Borja, salió en una noticia Borja Se gasta La verdad de lo que le da a tu papá ¿Ven? En una tiene una Dos quinto En un caso de un amigo a copa pesado Como no sabemos pasarlo bien, pues nos gastamos el dinero de papá Ya, te lo juro, eh Y le sobran 300 segundos Ya Eso se lo da, ¿no? Los pobres de esos de las flechas se hacen de las flechas de las flechas Pero papá me paga la carrera y me lo paga a todos Me lo apruebo, no pasa nada Porque en la universidad y el me aprueba porque en la borja se gasta la mitad y muchísimo Dos quintos en unidad para el normal es lo que te importan ¿Cuánto se gasta? No importa Un quinto medio más dos quinto Un no sé Es decir, si ustedes quieren una nave pero todavía no nos van a explicar las cuestiones, es muy difícil para nosotros ¿Cuánto? Bueno, ya papá me pagará un proceso que me lo hiciste, ¿no? Un último, diez Diecentos, dos, cinco una, cinco, ocho, bonito Diecentos, cinco, dos, cuatro Me gastaba nueve décimos ¿Cuánto me falta por gastar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me gastaba nueve décimos pero que tenía ¿Cuánto me falta por gastar? Un décimo Uno menos nueve décimos Un décimo Y ahora yo sé que un décimo son trescientos euros Entonces, ¿cuánto dinero me dio papá para salir? Fíjate, fíjate Un décimo, o sea Papá me da esto Papá me da, ¿ya? O sea, diez partes Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y una, dos, cuatro, cinco, diez euros ¿Cuánto hay en total? ¿Cómo? Papá no me va a dar treinta euros Esto es una porchería de dinero Muy corto ¿Vale? Dios, no, sí 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 Papá me da treinta euros y lo de cerebro Ya, se oscuro Ya, ¿no? ¿Vale? Sí Ya, vamos a ver Una parte ¿Cuánto hay en total? ¿Cuánto hay en total? Y hay diez partes Muy bien, ¿verdad? Esto se hace para, teniendo la parte, calcular el total Cuando tienes la parte, para calcular el total La parte La parte Por la fracción Inversa La inversa es donde la puede Y es Así ¿Vale? 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 Sí Yo sé que yo creo que voy a la fracción Uno, dos, tres, cinco, cinco, cinco Y esto es lo que me da simpática A los que tengo que hablar Es poco Es poco Pero si me sobra un poco Me dijeron que los pies Y esto no va O sea, ya, como me debo saber Como me debo saber Como me debo decirlo La pintura De hacer un pie Y mi poco El poco De ver si me más va a pasar